Estaríamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo Pero todo acabó y lo de menos Es buscar una forma de entenderlo Yo solía pensar que la vida es un juego Y la pura verdad es que aún lo creo Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis penas Y ahora sé Que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba Buen camino Buen camino Por encima del mar De los deseos Han venido a buscarme hoy Los recuerdos De los días salvajes Apurando El futuro en la palma de nuestras manos Y ahora sé Que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis penas Hoy en día 20 Hoy en día 20 So we got up early We were out preparing, but I went 6.20 6.20 Y a 8 Last time we get up to that church Right there It's probably 12.30 Day 21 Oh day 21 Oops Day 21 And we This is Chastro Catt Stewart Yeah What Tom said Música Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba Y que me lleve lejos cuando suba Y que me lleve lejos cuando suba La marea Música 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 Música